Ven bailando, ven bailando, ven bailando, ay ven gozando, ay ven gozando Que la roja está buena y contigo, morena, pasando conmigo, jejeje Ven bailando, ven bailando, ven gozando, ay ven gozando Que la roja está buena y contigo, morena, pasando conmigo, jeje Ven bailando, ven gozando, ay ven gozando París se deja si por el cuello la besan, como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, enloque la cabeza, Juana, baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Marilla deja si por el cuello la besan, como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, enloque la cabeza, Juana, baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Marilla guardita apretada en la roda por el flow, bailando en caramelo encima de una mesa de embo Vela con un sol y la mansita se roba el choque mientras que el DJ le pone un DJ go, DJ go Gatita cabra lisa comenzó la función, comenzó cacería, cinturita en acción Deja que el ritmo ardilla y te suba la presión y pa' bajar la tensión Date dos cachas de un vlog, dale candela abajo encima no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita, tengo el pule que su boca solicita Me tiene loco loco pues la pongo loquita Si arriba la camicia abajo se toca solita, confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto de su peso al noce su cinturita, pa' ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita Le doy pal duro, pal oscuro y se me excita Le doy mas duro porque duro pa' me quita, dezorro me la gorro, por lo a medita Marisa déjati por el cuello, la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, guana, loca en la cabeza, guana baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Marisa déjati por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, guana, loca en la cabeza, guana baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Tú me dejaste caer, ella me levantó, llámale toca a la mujer, ella me levantó, tú me dejaste caer, ella me levantó, llámale toca a la mujer, ella me levantó, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diabla, llorando por un pobre diablo. La vecinita tiene antojo, todo quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, el ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata pa' celar, el vecinito es tan sato, se tira y lo paga begollar, la vecinita tiene antojo, el ojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, el ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata pa' celar, el vecinito es tan sato, se tira y lo paga begollar. Ella es la sensación de un bloque, una moneda latina está fina cuando ya acaba. Será su cuerpo, será su pelo. Ella es la sensación de un bloque, una moneda latina está fina cuando ya acaba. Será su cuerpo, será su pelo. Me voy a tomar el atrevimiento, de llamarla a usted, de decirle a usted. Mírala, ella está cansada de estar sola y desear, la llamada de su amor que no responde. Se pone su mini palda, y se mira en el espejo, se monta su pelo y sola, sale a buscar la perreo. Ella se lo que hace, se muerde con mi reggae y me pide. Hazme suerte en la calle, súbele la falda y dale. Que la besen la boca, la jale por pelo y que le teman. Y no se puede controlar. Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón. Te digo que ella es pura seducción, le pide un sazón, por eso yo no aguanto la presión. Y de ver cómo se mueve mi canción. Ella te baila como un fete modelando. Te juro que mira que la puta está abusando. Tiene duros hombres en la disco son su rambo. Se lo que te pide, por eso se está calentando. Si no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 ella. Como tu mente maquina. Como tu mente maquina. Cuando la mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 ella. Como tu mente maquina. Cuando la mía estoy mujer, no quiero más pelea. Yo te sentía bien segura, bien segura que mi amor se te olvidó y nadie anda en su corazón. Ahora me pide amor y no tengo en el tiempo que me pediste señor. Ya no hay chocolate, ni carta, ni flores, copiaste, I'm sorry. Yo no lo mate, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste. Solo me quería como guate, dime lo que tú te crees. Si tengo otra gata, eso no te te interés, no te cause tanto estrés. Solo hablemos de sex, que ahora estoy en mi ex. Y no le contesto, se desespera, piensa que como te estoy haciendo lo que le hacía. Ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando ella me haces con mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La nojua loca, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Imagínate si soy su hombre, que tiene tanto en mi nombre. Lo más que me gusta, que nunca se quita. Conmigo es calientita, no tiene nada de tímida. Su medida 36, 26, 36. Está el lady, es mi shorty, baby naughty. Ella es fin, ok. Pregúntale quién la pone a ver las estrellas. Y ella te va a decir que soy yo. Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La nojua loca, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y quiero sentir, a tu perfume de miel, a ti. Se quedó tu voz. Los hijos de la casa me preguntan por ti. Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme. Quisiera concentrarme. La mente de espeja, pero no puedo olvidar el color. Ay, mami. Lo que me sucede es a mí. Todo mi ser te extraña. Mi cama huele a ti. Ay, mami. Lo que me sucede es a mí. Todo mi ser te extraña. Mi cama huele a ti. Soy igual que tú. Te rompiste el corazón, me hiciste bien No te hagas todo lo que hiciste ayer Como tú lloraste y yo también lloré No te sorprendas, soy cualquier tú Tú sabes que me estoy muriendo de dolor Tienes que estar aquí te perdí, tú Tú eres que no quieres ir, ella tú la va a estar en ti No te sorprendas, soy cualquier otro por ti No te sorprendas, soy cualquier tú Tú eres que no quieres ir, ella tú la va a estar en ti No te llorará por mí No te sorprendas, no me entres tú me besabas Y que tu espada, tu cuerpo acariciaba, nena Eso conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Me abrazabas y me deseaste amor Cuando tu vio pasaba el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto a lo mío, todos los caló Con los recuerdos, el que está en mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te pierda tu maracón Cuando en cuatro brazos tú te sacas la paño Con los beijos de victoria Y ella te lo vacío, tu corazón Cabeza no estoy muriendo de dolor Tienes que estar aquí te perdí, yo conmigo Pero eso no quiere decirme, yo tu lado y te hará en mí No te sorprendas, no me entres tú por ti No te sorprendas, no me entres tú Tú eres que no harás por mí Cuando en menos te perdí, yo conmigo Llea mañana y la madre Llea mañana, scándate Olack, Bush Assistas ¡Suscríbete!